Tengo la doctora María Servini en línea, es la jueza federal con competencia electoral. Doctora, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? En la calle, hola. Buen día, Feima le habla, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo anda tanto tiempo? Bien, ¿usted? Muy bien, ¿usted? Bien, yo fantástico, realmente. Bueno, me alegro, tiene una nena muy linda. Ah, bueno, le agradezco mucho, le agradezco mucho. Se llama Esmeralda. Ahora, doctora, ¿todo tranquilo para el día de hoy? No hay posibilidad de fraude y nada por el estilo, ¿no? Bueno, nosotros hemos levantado todo, tenemos preparado todo un sistema para que eso en la ciudad de Buenos Aires no ocurra. Y creo que mis colegas de todo el país han hecho exactamente lo mismo. O sea, estamos todos preparados y tratando de evitarlo a eso. No va a haber. Acá en la capital pienso que no va a haber. Puede que haya en alguna mesa alguna cosa que se arregle... Irregularidad. ...al un fiscal con un presidente de mesa, pero va a ser una eventualidad de una o dos mesas. Ok, está asegurado el comicio con total tranquilidad durante el día de hoy. Digo, para llevar tranquilidad a la gente, ¿no? Exactamente. Y también hemos preparado un sistema donde vota mi ley para que el votante no se sienta como la otra vez, que le solaron las puertas, que no pudo votar, que tuvo que protestar. Bueno, ahí también, con el comando, con la policía y nosotros, y el correo, tratamos de hacer un sistema para que entre mi ley por una puerta y las otras dos puertas puedan seguir entrando los ciudadanos. Doctora, le mando un beso muy grande. No, espere. Sí, espero, espero, espero. Pido que las denuncias que quiera hacer cualquier habitante de la ciudad de Buenos Aires la saga por la fiscalía del doctor Ramiro González o por nosotros, la Secretaría Electoral, que está a mi cargo. Bien. Porque es la única forma que eso sea inmediato, porque ya tenemos un sistema para evitar y poder solucionar los problemas que se produzcan en el momento. Le agradezco, le mando un beso muy grande. Gracias, ¿eh? Hasta luego.